Puede comenzar con la clase entonces, profesor. Gracias. Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a dar la clase número 26 del curso de programación visual de microcontroladores. En el día de hoy vamos a ver los módulos RF-XB que trabajan con la comunicación RF-City. Vamos a ver módulos XB, introducción, características, después vamos a ver lo referente a SIGBI, visión general, dispositivo, funcionalidad, protocolo SIGBI, conexión, estrategias de conexión, SIGBI en NIPLE. Vamos a ver la parte práctica, vamos a ver un programa que solicita datos de temperatura, recibe por comunicación SIGBI y muestra los datos en el SD. Vamos a ver el práctico número 60. Programa que lee temperatura con sensor DS18V20 cuando recibe solicitud, envía los mismos por SIGBI. Después, según como estemos con el horario o tal vez alcancemos a ver parte del práctico este, vamos a ver un control para automóviles, chequea temperatura motor, comanda el electro, ventilador, presión de aceite, voltaje de la batería, muestra, hora y fecha en display LCD. Este proyecto, para comercializarlo, van a ver después que van a tener que hacer un par de ajustes con respecto al sensor de presión que utilicen o hacer la adaptación electrónica a la entrada del conversor para los diferentes tipos de sensores comerciales que vienen. Los módulos SIGBI o SIGBI PRO CENET 2.5 fueron diseñados para operar dentro del protocolo SIGBI soportando las necesidades particulares en las redes de sensores de bajos costos y consumo, requerimiento de alimentación mínima y a la vez permitiendo el transporte confiable de datos entre dispositivos remotos. El módulo opera dentro de la banda ISM, Industrial Scientific and Medical, utilizando una frecuencia de 2,4 GHz. Los requerimientos mínimos de conexionado consisten en proveer alimentación mediante dos terminales, BCC y GND, y dos terminales de datos, BIN y BOUT. Para actualización de firmware es necesario agregar las conexiones de los pines RTS y DTR. El módulo que vamos a ver, si ustedes lo ven por la cámara, no sé si lo alcanza a prestar, a ver que tiene mucha luz esto, con estos módulos, tienen un costo aproximado de 30 dólares cada uno. Después vamos a ver que se pueden usar como dispositivo final router o coordinador, que son las tres operaciones que cumple cada módulo. Los módulos XB fueron diseñados para ser montados en un sótalo, no requiriendo ningún soldado. Para ello disponen de dos hileras de 10 pines separadas entre ellas, por 22 milímetros. La separación entre pines es de 2 milímetros. Estos módulos XB trabajan con SIDBI, que es la comunicación RF, y son de la marca MaxStream. Vamos a ver algunas características. Alcance para ambientes interiores, zonas urbanas, hasta 30 metros. Esto es lo correspondiente. Tenemos dos modelos. Tenemos el XB y el XB Pro. Este es lo correspondiente al módulo XB. Alcance para ambientes interiores, zonas urbanas, hasta 30 metros. Alcance en línea de visión para ambientes exteriores, con antena de dipolo, hasta 100 metros. Potencia de salida de transmisión, 1 miliwatt. Corriente power down, menor a 10 miliampere, microamper, perdón. Frecuencia de operación, 2,4 GHz. Velocidad de datos, 250 mil bit por segundo. Ahora, lo que respecta al modelo XB Pro, es lo siguiente. Alcance para ambientes interiores, zonas urbanas, hasta 100 metros. Alcance en línea de visión para ambientes exteriores, para una antena de dipolo, hasta 1.200 metros. Potencia de salida de transmisión, 100 miliwatt. Corriente de recepción, menor a 10 microamperes. Frecuencia de operación, 2,4 GHz. Velocidad de datos, TNRF, 250 mil bit por segundo. Otra característica es la relación de precios con rendimiento. Debido a las innovaciones incluidas en el diseño de XB Pro, se obtuvieron beneficios en la calidad del producto final, del rango, de dos a tres veces sobre los módulos de la competencia. Esto ha permitido que los usuarios de las versiones OEM, y los integradores puedan cubrir mayores extensiones de campo, usando pocos dispositivos. Adicionalmente, los módulos son fáciles de usar, y de allí que el costo del desarrollo de un sistema de datos, se reduzca enormemente. Como verán, llevan muy pocos componentes para la implementación. aparte de una batería de 9 volt, por ejemplo. Baja potencia de consumo. Los módulos XB utilizan poca potencia, 45 miliamperes de corriente de transmisión para el XB, 270 miliamperes para el XB Pro. Adicionalmente, los modos sueños, o en espera, están disponibles, permitiendo corrientes Overdown, que alcanzan valores inferiores a los 10 microamperes. Esto es cuando el módulo está sin recibir, o sea, tiene un modo de, vamos a llamarlo de Standby, o en espera, tiene un modo de Standby, y este consumo se refiere a ese momento. Sensibilidad del receptor, los módulos de MaxSprim, escuchan lo que los otros no pueden, por eso es que nuestros modems suministran alcances más grandes y configurar los enlaces inalámbricos. Por cada 6 decibeles ganados en la potencia de transmisión o la sensibilidad de recepción, los OEM e integradores pueden doblar el alcance de un enlace inalámbrico. Los XB superan a otros modems de más alto costo, debido en gran parte a que el incremento de alcance obtenido es logrado con una sensibilidad superior del receptor. Esto es lo que dice el fabricante. Bueno, acá nos muestra algunos de los aplicaciones o usos, sistema de seguridad y controles de iluminación, automatización de casas, domótica, que es uno de los ejemplos que vimos en clases pasadas, aparatos domésticos y alarmas de incendio o CO2, monitorización de sistemas remotos, colección de datos de un sensor en sistemas incorporados y algunas otras que vamos a ver más adelante. Bueno, esto muestra un poco la tabla de características, donde muestra rendimiento, requerimientos de potencia, información general, trabajo en red y seguridad, aprobaciones de la agencia. Para los dos modelos. Esto yo se lo estoy pasando junto con el material de la clase, así que no nos vamos a detener mucho con estos datos. Aquí están los detalles mecánicos. También está la información de la clase de hoy, en el material, por si en algún momento tienen que desarrollar una placa y utilizar estos módulos. SIGBI es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar IEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal, Wireless Personal Area Networks, WIPAN. Subjetivos son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de su batería. En principio, el ámbito donde se prevé que esta tecnología cobre más fuerza es en domótica. La razón de ello son diversas características que lo diferencian de otras tecnologías. su bajo consumo, como ya lo hemos dicho, su topología de red en malla y su fácil integración. Se pueden fabricar nodos con una poca electrónica. Acá muestra un dibujo en donde muestra diferentes posibles aplicaciones. Seguridad de alarma, radiadores y temperatura, monitoreo y control, notificación automática, control de luz, control de puertas, control de ventanas, climatización, monitoreo ambiental, perdón, control remoto. Ahora vamos a hablar un poco de SIGBI. La especificación 1.0 de SIGBI se aprobó el 14 de diciembre de 2004 y está disponible a miembros del grupo de desarrollo SIGBI Allianz. La revisión actual de 2006 se aprobó en diciembre de dicho año. SIGBI utiliza la banda ICM, como ya dijimos, para usos industriales, científicos y médicos. En concreto, 868 MHz en Europa, 915 en Estados Unidos y 2,4 GB en todo el mundo. Sin embargo, a la hora de diseñar dispositivos se opta siempre por la banda de 2,4 GB por ser libre en todo el mundo. El desarrollo de la tecnología se centra en la sencillez y el bajo costo que otras redes inalámbricas semejantes de la familia WIPAN, como por ejemplo, Bluetooth. Usos Los protocolos SIGBI están definidos para su uso en aplicaciones encastadas con requerimientos muy bajos de transmisión de datos y consumo energético. Se pretende que su uso en aplicaciones de propósito general con características autos organizativas y bajo costo, redes en malla en concreto. Pueden utilizarse para realizar control industrial, albergar sensores empotrados, recolectar datos médicos, ejercer labores de detección de humo o intrusos o domótica. La red en su conjunto utiliza una cantidad muy pequeña de energía, de forma que cada dispositivo individual pueda tener una autonomía de hasta cinco años antes de necesitar un recambio en su sistema de alimentación. Vamos a ver dispositivos, tipo de dispositivo. Se definen tres tipos distintos de dispositivos SIGBI según su papel en la red. El primero es coordinador SIGBI. El tipo de dispositivo más completo debe existir uno por red. sus funciones son de encargarse de controlar la red y los caminos que deben seguir los dispositivos para conectarse entre ellos. El segundo dispositivo es el router SIGBI. Interconecta dispositivos separados a la topología de la red, además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución del código de usuario. Y por último, el tercer dispositivo, el dispositivo final, posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con un nodo padre, el coordinador o un router, pero no puede transmitir información destinada a otro dispositivo. De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte del tiempo o en stand-by, como decíamos, aumentando la vida media de sus baterías. Un SET tiene requerimientos mínimos de memoria y por tanto, significativamente más barato. Como ejemplo de aplicación domótica, en una habitación de la casa tendríamos diversos dispositivos finales como un interruptor o una lámpara y una red de interconexión realizada con un router SIGBI y gobernada por el coordinador. Funcionalidad. Basándose en la funcionalidad, puede plantearse una segunda clasificación. Dispositivo de funcionalidad completa, también conocido como nodo activo, es capaz de recibir mensajes en formatos 802.15.4. Este es un estándar de comunicación. ser usado en dispositivos de redes que actúen de interfase con los usuarios. Dispositivos de funcionalidad reducida, conocido también como nodo pasivo, tiene la capacidad y funcionalidad limitadas, especificada en el estándar, con el objetivo de conseguir un bajo coste y una gran simplicidad. Básicamente son los sensores actuadores de la red. Un nodo SIGBI, tanto activo como pasivo, reduce su consumo gracias a que puede permanecer dormido la mayor parte del tiempo, incluso muchos días seguidos. Cuando se requiere su uso, el nodo SIGBI es capaz de despertar en un tiempo ínfimo para volverse a dormir cuando deje de ser requerido. Un nodo cualquiera despierta en aproximadamente 15 milisegundos, o sea, prácticamente nada, es instantáneo. Además de ese tiempo, se muestran otras medidas de tiempos de funciones como nueva numeración de nodos esclavos por parte del coordinador, aproximadamente 30 milisegundos, acceso al canal entre un nodo activo y un nodo pasivo, aproximadamente 15 milisegundos. Los protocolos se basan en investigaciones recientes sobre el algoritmo de red para la construcción de redes HAT-HOT de baja velocidad. La mayoría de redes grandes pensadas para formar un clúster de clúster también pueden estructurarse en forma de malla o como un clúster, o como un solo clúster. clúster le llaman a un grupo de dispositivos que trabajan todos para un mismo fin. Los routers suelen estar activos todo el tiempo por lo que requiere una alimentación estable en general. Esto, a cambio, permite redes heterogéneas en las que algunos dispositivos pueden estar transmitiendo todo el tiempo, mientras que otros solo transmiten ante la presencia de estímulos externos. Si la red utiliza balizas, los routers las generan periódicamente para confirmar su presencia a otros nodos. Baliza se llama, si ustedes se acuerdan de la clase USB, nosotros cada X tiempo le deberíamos dar una señal a la computadora que para indicarle que nuestro dispositivo está vivo y está trabajando correctamente, esto es algo similar. Los nodos pueden desactivarse entre las recepciones de baliza reduciendo su ciclo de servicio, de T-Cicle. Los intervalos de balizado pueden ir desde 15,36 milisegundos a 15,36 milisegundos por 2 a la 14, o sea, igual, 251 segundos, 65, 82, 4 segundos a 250 kilobits de 24 milisegundos a 24 milisegundos por 2 a la 14, 393,216 segundos a 40 kilobits por segundo y de 48 a 48 milisegundos por 2 a la 14, 786,432 segundos a 20 kilobits por segundo. Sin embargo, los periodos largos con ciclos de servicios cortos necesitan de una temporalización precisa lo que puede ir en contra del principio de bajo costo. En general, los protocolos SIGBI minimizan el tiempo de actividad en la radio para evitar el uso de energía. En las redes con balizas, los nodos solo necesitan estar despiertos mientras se transmite la baliza, además de cuando se les asigna tiempo para transmitir. Si no hay balizas, el consumo es asimétrico, repartido en dispositivos permanentemente activos y otros que solo no están esporádicamente. Vamos a hablar ahora un poco de conexión, la topología de red. SIGBI permite tres topologías de red, topología en estrella, el coordinador se sitúa en el centro topología en árbol, el coordinador será en la raíz del árbol y topología de malla, al menos uno de los nodos tendrá más de dos conexiones. La topología más interesante y una de las causas por la que parece que puede triunfar SIGBI es la topología de malla. Esta permite que si en un momento dado un nodo del camino falla y se cae puede seguir la comunicación entre todos los demás nodos debido a que se rehacen todos los caminos. La gestión de los caminos es tarea del coordinador. Acá vemos la topología, las diferentes topologías. Esta es la estrella. Fíjense que en verde tenemos los nodos final, los nodos finales. En naranja está el coordinador SIGBI y en celeste está el router SIGBI. Acá tenemos una topología de árbol en donde tenemos el coordinador, tres routers y los dispositivos finales. Y por último tenemos una topología de malla donde tenemos el coordinador, los routers en celeste y los dispositivos finales. Estrategia de conexión. La red SIGBI ha sido diseñada para conservar la potencia en los nodos esclavos. De esta forma se consigue el bajo consumo de potencia. La estrategia consiste en que durante mucho tiempo un dispositivo esclavo está en modo dormido. De tal forma que solo se despierta por una fracción de segundo para confirmar que está vivo en la red de dispositivos de la que forma parte. En la transición del modo dormido al modo despierto, modo en el que realmente transmite, dura unos 15 milisegundos. Y la enumeración de esclavos dura alrededor de 30 milisegundos como ya hemos comentado anteriormente. en la red SIGBI se pueden usar dos tipos de entornos o sistemas. Con balizas es un sistema de control del consumo de potencia de la red. Es un mecanismo de control del consumo de potencia de la red. Permite a todos los dispositivos saber cuándo pueden transmitir. En este modelo los dos caminos de la red tienen un distribuidor que se encarga de controlar el canal y dirigir las transmisiones. Las balizas que dan nombre a este tipo de entorno se usan para poder sincronizar todos los dispositivos que conforman la red identificando la red domótica y describiendo la estructura de la super trama. Los intervalos de las balizas son asignados por el coordinador de red y pueden variar desde los 15 milisegundos hasta los 4 minutos. Este modo es más recomendable cuando el coordinador de red trabaja con una batería. Los dispositivos que trabajan que conforman la red escuchan a dicho coordinador durante el balizamiento. Envío de mensajes a todos los dispositivos entre 0,015 y 252 segundos. Un dispositivo que quiere intervenir lo primero que tendrá que hacer es registrarse para el coordinador y es entonces cuando mira si hay mensajes para él. En el caso de que no haya mensajes este dispositivo vuelve a dormir y se despierta de acuerdo a un horario que ha establecido previamente el coordinador. En cuanto el coordinador termina el balizamiento vuelve a dormirse. La segunda estrategia de conexión es sin balizas. Se usa el acceso múltiple al sistema SIDBI en una red punto a punto cercano. En este tipo cada dispositivo es autónomo. Puede iniciar una conversación en la cual otros pueden interferir. A veces puede ocurrir que el dispositivo destino puede no oír la petición o que el canal esté ocupado. El sistema se usa tipicamente los sistemas de seguridad en los cuales sus dispositivos sensores detectores en movimientos de roturas digitales duermen prácticamente todo el tiempo en 99,99% para que se les tenga en cuenta estos elementos se despiertan de forma regular para anunciar que siguen en la red. Cuando se produce un evento en nuestro sistema será cuando se detecta algo. El sensor despierta instantáneamente y transmite la alarma correspondiente. En ese momento cuando el coordinador de red recibe el mensaje enviado por el sensor y activa la alarma correspondiente. En este caso el coordinador de red se alimenta de la red principal durante todo el tiempo. Bueno, no sé si seguramente le ha quedado alguna duda con el tema del protocolo SIDBI con la comunicación SIDBI mejor dicho yo les puedo recomendar un libro que está muy bueno si en algún caso ustedes tienen que hacer un desarrollo con esta comunicación este libro que ven acá tiene mucha información está muy claro referente tiene toda la teoría referente a SIDBI el libro se llama XB no sé si le cansa la ver ahí y está muy bueno la verdad que igualmente en internet se consigue mucha información ahora vamos a ver la madera Silvio porque una preguntita este sistema que tú sepas o tal porque para una domótica sería mejor utilizar este sistema de comunicación que vimos en la clase pasada una por el alcance que tiene estos módulos transmiten a mucha más distancia y tienen un mejor desempeño en la comunicación viste aún paredes de por medio como habrás visto alguna casa por ejemplo que es lo que estamos aplicando pensamos en hacer la domótica dijimos que el otro sistema era fiable 100% aunque hubiera paredes claro sí sí tienen o sea funcionan mucho mejor que los modulitos que habíamos visto nosotros en las clases anteriores juan carlos había dicho que 25 metros más o menos él había experimentado tiene alcance por eso habría que probarlos con esto estás seguro que te va a funcionar silvio sí juan carlos está funcionando eso sí lo que te digo bueno sí 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 entonces cualquiera de los dos para hasta 25 metros de alcance ya más de eso deberían usar estos módulos estos módulos también se pueden usar por ejemplo nosotros acá tenemos sembrados de arroz por ejemplo en donde vos tenés diferentes puntos en diferentes puntos de un campo por ejemplo tenés estaciones de bombeo entonces lo que se hace es en cada punto de bombeo vos podés por ejemplo controlar la temperatura presión de aceite del motor y tener una red armada en donde vos tengas un punto en el cual concentrás toda la información y lo pasás a una computadora por ejemplo es otra de las aplicaciones que se puede dar un modulito de esto Silvio si perdóname este módulo podemos utilizarlo también desde la red o por ejemplo puede llegar a tomar información de una red de computación o no si tenés que hacer un conversor de SIDBI a RSO32 por ejemplo deberías tener un micro que reciba la comunicación SIDBI y se la pase a la PC ¿cómo sería eso? perdóname o lo vemos después podemos ver un práctico en la próxima clase si querés porque de esta manera me estaría solucionando un problema que es Ethernet que no es tan fácil pasar de Ethernet a los chips ajá ajá está bien está bien está bien yo a eso personalmente no lo he probado ajá habría que probarlo pero supongo que tiene que funcionar si funciona la comunicación con la PC y tenés funcionando el SIDBI poniendo un micro que haga de interfase vamos a decir por supuesto con su Max 232 y toda la electrónica que necesita si, si, si por supuesto no debería haber ningún tipo de problema está bien hemos probado ambas cosas por separado y funcionan perfectamente habría que armar en conjunto a ver que supongo que no debe tener ningún tipo de complicación bien vamos a ver ahora la forma de utilizar SIDBI en NIPLE como siempre van a ver que es muy sencillo de utilizar y es muy parecido a lo que hemos venido viendo en otro tipo de comunicaciones para utilizar la comunicación SIDBI en NIPLE lo primero que debemos hacer es declarar los dispositivos acá vemos la pantalla de declaración de dispositivo vemos el módulo XB vemos el pin TX y el RX nos recomienda que el pin RX lo conectemos al RB0 y usemos el flanco descendente esto debemos respetarlo ya que el assembler que está trabajando con esta con el manejo de estos módulos inicia su comunicación por medio del flanco descendente del RB0 nos muestra este es para el SIGBI no es para el SIGBI PROS nos muestra alcance en interiores de 30 metros y alcance en exterior de 100 metros después tenemos un nodo un número de nodo de la red que puede ir de 00 a FF en hexadecimal el próximo paso es inicializar el módulo tal como se hace por ejemplo con el LCD esto se hace por única vez accediendo a las herramientas de la derecha comunicación luego SIGBI acá muestra el camino comunicación SIGBI y por último SIGBI inicializar NIPLE nos insertará el símbolo de inicialización si ustedes se fijan la forma del símbolo es exactamente igual que la inicialización por ejemplo del panel LCD eso tratamos de que por ejemplo los símbolos se respeten en la forma entonces una vez que ustedes se familiarizan con cada símbolo después ya saben qué se está haciendo en cada parte del programa por último tenemos las opciones de enviar o recibir con SIGBI la manera de utilizar esta pantalla es igual que para el resto de las comunicaciones como verán acá seleccionamos el dispositivo SIGBI que tenemos que hemos declarado y inicializado anteriormente le decimos la cantidad de registro que queremos enviar perdón en este caso recibir está en la pantalla de recepción y tocamos en la grilla y cargamos el registro en donde queremos guardar el dato bueno después si nos queda tiempo aparte de los dos prácticos relacionados a SIGBI vamos a ver un práctico control para automóviles que chequea temperatura motor comanda el electro chequea o controla la presión de aceite voltaje de la batería y muestra hora y fecha en display LCD tenemos un sensor de temperatura tenemos un bulbo de presión de aceite este bulbo de presión de aceite vienen de varios tipos hay algunos que entregan o sea la mayoría entrega un valor de resistencia de acuerdo a la presión que están leyendo o se está ejerciendo sobre el sensor por ejemplo hay uno que tiene que trabaja de 0 a 7 kilos y entrega una resistencia de 0 a 100 ohm lo que nosotros deberíamos hacer si queremos utilizarlo con el canal analógico digital es hacer una electrónica fuera del microcontrolador para que cuando tengamos los 100 ohm tengamos por ejemplo los 5 volt después emplea un panel lsd un relé para el comando del electro emplea un pulsador este pulsador lo vamos a utilizar para cambiar el mensaje que me está mostrando el lsd emplea un reloj de tiempo real que es donde toma los datos de segundo minuto hora día y fecha y mes perdón después entrega una entrada analógica en donde vamos a conectar vamos a sensar el voltaje de la batería también hay que armar una electrónica fuera del microcontrolador para ajustar de 0 a 14 volt que trabaja la batería cuando está en carga con el alternador ajustar eso 0 a 14 a los 0 a 5 que me permite el microcontrolador canal analógico del microcontrolador eso lo que se hace es un divisor resistivo acá en esta foto vemos una de las marcas de los sensores de presión de aceite MD también existen otras marcas de otros tipos de sensores por ejemplo como GMG o horas en particular después vemos en este gráfico vemos los pines de conexión para cada cosa el sensor de aceite en RA0 el de batería en RA1 el de S1820 el C0 el de S307 C2 y C3 un relé en C4 que es el que comanda el electroventilador y el pulsador en RB0 por último el display LCD RB7 al RB2 el proyecto está desarrollado con un PIC 16F873A bueno vamos a ver el práctico de SIDBI vamos a ir a NIP entonces la idea con la gente de Yo Reparo es seguir armando capacitaciones mi idea es cuando finalice con este curso comenzar con el armado de una capacitación referente a los diferentes tipos de sensores que se encuentran en el ámbito electrónico o sea es armar un curso sobre sensores la idea es incorporar todos los tipos de sensores que se consiguen para conexión con un microcontrolador o para conexión con un PLC esto lo tengo que organizar pero les comento porque más adelante ese curso va a estar disponible seguramente la idea es ver todos los tipos de sensores y ver los diferentes métodos de acondicionamiento de señal que estos sensores entregan al PLC o a un PIC vamos a hacer un nuevo proyecto vamos a seleccionar un 16 F627A vamos a hacer el práctico dijimos número 59 59 59 59 programa que solicita datos de temperatura recibe por SIDBI y muestra datos en el SD lo primero que vamos a hacer entonces es configurar los puertos vamos a configurar los puertos todos como salida salvo el pin RB0 por donde vamos a recibir información del módulo SIDBI vamos a declarar los dispositivos vamos a declarar un dispositivo LCD vamos a seleccionar BUS a 4 bit vamos a seleccionar B2 B3 B4 B5 después vamos a seleccionar B6 y B7 para E para el pin de habilitación y el pin de comandos vamos a agregar un nuevo dispositivo que va a ser un módulo XB fíjense que tenemos las dos opciones tenemos el XB y el XB dependiendo del módulo que seleccionemos es el alcance que vamos a tener en este caso vamos a usar un módulo de XB dijimos que teníamos que conectar el pin RX a RB0 conectamos conectamos el pin TX a RB1 el número de dispositivo para este caso es 00 le damos ingresar declaramos entonces un módulo XB y damos un panel LCD volvemos al diagrama principal vamos ahora vamos ahora a configurar y activar la interrupción por RB0 si nosotros nos fijamos en el módulo ZigB nos recomienda conectar el pin RX a interrupción por flanco descendente algo que me olvidé decirles acá tienen el esquema de conexionado para el módulo cómo lo deben conectar eso es lo que ustedes ven acá en esta plaqueta no sé si le alcanzan a ver ahí es lo que está implementado en cualquiera de estas dos plaquetas dijimos vamos a configurar interrupción por flanco descendente vamos a activar la interrupción y vamos a activar vamos a activar el bit general de interrupciones vamos a inicializar nuestro módulo ZigB venimos a comunicaciones ZigB inicializar vamos a inicializar nuestro panel LCD vamos a poner la línea de TX en 1 esto es muy importante que no se olviden el pin que asignamos a TX debe estar en 1 porque si no nuestra comunicación no va a funcionar vamos a hacer un mensaje para el panel de CD venimos a visualización nuevo mensaje se va a denominar temperatura vamos a cargar este mensaje vamos a poner ahí temperatura dos puntos y acá debajo vamos a poner en el 12 en el 11 perdón el símbolo de grados centígrados vamos a dejar dos lugares y vamos a poner una coma ahora vamos a generar las variables que se van a cargar en la pantalla aquí lo que hacemos es mostrar este mensaje venimos a mostrar un mensaje temperatura esperamos 500 milisegundos un tiempo de 500 milisegundos o sea medio segundo y vamos a enviar un comando para esto vamos a declarar un registro vamos a declarar un registro que se llama comando que va a tener un valor en hexadecimal EFF esto es porque yo lo hice así ustedes le pueden dar el valor que ustedes quieran después vamos a generar los registros para recibir la temperatura vamos a generar los registros para descomponer y visualizar la temperatura y ahora sí vamos a comunicaciones vamos a enviarle un comando al otro dispositivo SIDBI vamos a enviar un comando dispositivo 01 ya que este dispositivo es en 00 le vamos a enviar un registro dijimos que era el registro comando que tiene valor FF acá fíjense que me avisa el pin TX debe ser inicializado en 1 esto es muy importante se los vuelvo a recalcar que esté en 1 para que la comunicación funcione correctamente lo que hacemos ahora vamos a programar la recepción de datos una vez que el otro módulo me envíe los datos estos van a ser recibidos por RB0 dijimos entonces venimos a interrupciones intentar interrupción por RB0 lo primero que vamos a hacer es una función lógica vamos a comparar el valor del bit RB0 si es 0 o sea que estoy recibiendo una comunicación si es 0 vamos a declarar un bit aquí tengo que declarar dos registros más uno se va a llamar banderas y el otro se va a llamar signo que es para manejar el signo de la temperatura si ustedes recuerdan esto ya lo hemos hecho varias veces dentro del registro banderas voy a declarar un bit que se llame signo bit signo dependiendo del valor de este bit le voy a asignar un valor al registro banderas acá en RA3 voy a renombrar y le voy a poner a este pin LED comunicación sin acento porque no me lo permite el assembler ok ahora entonces si recibimos una comunicación lo primero que hacemos es encender el bit que estamos recibiendo comunicación lo vamos a encender y procedemos a recibir la comunicación por SIDBI comunicación recibir cantidad registros vamos a recibir tres registros vamos a recibir primero signo después vamos a recibir temp h y temp l si no es una comunicación o sea que no es cero el RB cero lo que hacemos es apagar el LED y nos vamos y nos vamos de la interrupción aquí después que recibimos la comunicación de los tres registros lo que vamos a hacer es componer el BCD para poder visualizarlo en el panel de SD matemáticas decimal ABCD 16 decimal ABC vamos a descomponer temperatura H temperatura L lo vamos a descomponer en unidad decena centena unidad de mil y centena y decena de mil perdón y directamente nos vamos de la recepción de datos el procesado del bit lo hace el otro dispositivo yo me confundí no lo vamos a hacer acá o sea lo que recibo ya en el signo es el ASCII para mostrar en el panel de SD lo que nos estaría faltando acá es agregar los tres registros de muestra de la temperatura aquí vamos a agregar tem uni vamos a agregar decena y centena y acá adelante vamos a agregar el registro signo y le vamos a poner no convertir a ASCII o sea que nos muestre lo que tiene ok volvemos al programa principal nos estaría faltando únicamente retornar del último símbolo a donde ponemos en uno la línea TX bueno repasamos entonces iniciamos el programa configuramos los puertos declaramos dos dispositivos un con esta configuración y un módulo SIDBI con la dirección de nodo 00 configuramos el flanco descendente activamos la interrupción por flanco descendente por RB0 inicializamos el módulo SIDBI inicializamos el módulo del dispositivo LCD declaramos la línea TX en uno para el módulo de SIDBI generamos un mensaje en donde tenemos parte de texto fija y parte variable tenemos una parte de texto temperatura y abajo tenemos el valor del signo el valor de la temperatura y la parte fija el símbolo de grado y la letra C de centígrados mostramos ese mensaje esperamos 500 milisegundos y enviamos un comando al otro módulo al módulo 01 este comando recuerde que cuando lo declaramos lo declaramos con el valor FF cuando recibe la respuesta del módulo 01 preguntamos si realmente se trata de una comunicación si está en cero encendemos el LED de comunicación recibimos tres registros signo temperatura H y temperatura L lo descompone en BCD para poder visualizarlo en el panel LCD en BCD perdón para poder visualizarlo en un panel LCD y apagamos el LED y nos vamos de la interrupción con eso quedaría terminado la parte de recepción Silvio ¿se entendió? Silvio sí Diego quería preguntarte el que le va a emitir a este equipo ¿todo el tiempo está mandándole datos o cómo hace para despertarlo y ya recibir le damos un tiempo? claro en este caso es una comunicación que está continuamente mandando datos o sea cada dos veces por segundo te va a pedir un dato ¿entendés? pero eso lo manejás vos vos lo podés dejar al módulo XB lo podés dejar como ya viste hasta 4 minutos creo que era que la teoría lo podés dejar apagado y mandarle un dato cada 4 minutos ¿entendés? está bien pero este acá en este caso este llama al otro y el otro le manda ¿no? claro este cada medio segundo te manda un comando que te está pidiendo los datos de temperatura está bien ya está entendido Silvio si Raúl otra cosita la utilización del LED en realidad no es muy muy perceptible ¿no? porque el LED en realidad se va a encender muy poco tiempo si se va a encender a penitas te sirve cuando ves un chequeo de pero va a ser perceptible para ver si está enviando lo vas a ver que va a parpadear el LED ¿viste? te sirve como un control nada más pero cuando vos quieras chequear que si hay comunicación o no pero en realidad es muy rápido sí vamos a hacer el práctico número 60 programa que lee temperatura con sensor salud DS18V20 gracias me salió sin apagar el micrófono cuando recibe solicitud envía los mismos vamos por por SITBI falta nombre del archivo práctico número 60 fíjese que vamos por el práctico número 60 ya originalmente eso preveía 32 prácticos ha cambiado poco iniciamos el programa vamos a configurar los puertos vamos a configurar todo como salida menos el RB0 como lo vamos a configurar como entrada para recibir la comunicación SITBI vamos a configurar y activar la interrupción por flanco descendente vamos a declarar los dispositivos vamos a declarar un sensor DS18V20 conectado al pin RA0 fíjense que acá podríamos tener una red de sensores también DS18V20 realmente se pueden armar cosas interesantes con todo lo que hemos estado viendo vamos a configurar el pin RX como RB0 y el pin RB1 como TX el número de nodo va a ser 01 dijimos el anterior era 00 vamos a inicializar nuestro módulo SITBI vamos a colocar nuestra línea TX en 1 o sea en 5 volt vamos a leer la temperatura del sensor 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 digital DS18V20 vamos a leer la temperatura vamos a tener que declarar los registros primero ahora sí vamos a declarar el registro para primero temperatura el registro 16 después para BCD16 temperatura ah no no necesitamos visualizar no necesitamos visualizar vamos a declarar el registro 16 para leer la temperatura vamos a necesitar un registro signo y un registro me quedó cargado bueno declaro un registro acá abajo signo vamos a utilizar un registro banderas vamos a vamos a vamos a declarar BIS LRA3 va a ser LED comunicación y dentro del registro bandera vamos a tener BIS que se llama signos BIS signo banca BIS signo ok ahora vamos a leer la temperatura con el sensor leer temperatura el signo lo guardamos en BIS signo leemos la temperatura la guardamos en TEM H y TEM L le vamos a ingresar procesamos el signo con funciones lógicas comparar BIS si BIS signo es igual a un 0 lo que hacíamos si ustedes recuerdan de prácticos anteriores era asignarle un valor al registro signo decimal 45 que es el ASCII del signo menos si no es igual a 0 o sea que es 1 lo que vamos a hacer es asignarle un valor 20 que es un espacio por registro signo y esperamos un tiempo de 200 milisegundos acá de acá venimos al tiempo de 200 milisegundos procesa el signo y se queda esperando ahí vamos a programar ahora la interrupción por B0 que es cuando va a recibir el comando del otro modulito preguntamos en primera instancia funciones lógicas comparar B si R B0 es igual a 0 si es igual a 0 vamos a asignar el valor a un B let comunicación es igual a 1 vamos a recibir en este caso un solo registro por SIDBI comunicación recibir vamos a recibir un registro se ha llamado ah no lo generé bueno vamos a generarlo entonces me olvidé de generar el registro comando comando recibir habíamos dicho comando ok ahora preguntamos con funciones lógicas comparamos el valor de comando si comando es igual a un literal hexadecimal FF o sea que me está pidiendo que le envíe los datos de temperatura lo voy a hacer tengo comunicaciones SIDBI enviar les voy a enviar al dispositivo al dispositivo 0 0 perdón este es el 0 1 les voy a enviar tres registros les voy a enviar primero signo les voy a enviar en segundo lugar H y TEM L por último lo importante de la comunicación en este caso al enviar los tres registros que es el orden que los mandas o como los llamas que se llamen igual en un programa o en otro o saber que primero mandas uno y da igual el nombre que tengan no el orden vos lo tenés que respetar en ambos dispositivos o sea si envías acá primero el registro signo en el otro tienes que recibir primero el registro signo ok ok eso sí o sí lo tenés que respetar aunque se llame de distinta manera él lo va a coger como signo claro sí sí siempre es aconsejable llamarlo de la misma manera vamos a apagar el led de comunicación y nos vamos a ir de la interrupción si el comando recibido no es ff directamente nos vamos de la interrupción nos quedaría por vincular el último signo con el DS18B20 y con esto queda terminado nuestro programa del módulo con CISPI ¿se comprendió? ¿hay alguna consulta referente a lo que hemos visto? no sé si nos conviene comenzar el práctico 61 ya que es bastante extenso el día de hoy o directamente lo comenzamos en la clase que viene podemos capaz programar la parte principal o lo que sea como para ir viendo hola no te iba a comentar respecto a eso que yo los jueves se me complica extenderme mucho más de las 3 y media y por ahí me quedo medio colgado con algunas cosas está bien está bien bueno podemos hacer vamos a repasar esto y podemos hacer simplemente la parte del programa principal del práctico número 61 y lo terminamos en la clase que viene programamos parte del programa principal o sea hacemos el entorno del programa principal y el resto lo programamos en la semana que viene así no se extiende tanto la clase dijimos entonces que vamos a hacer un control para automóviles chequea temperatura motor comanda el electro mide presión de aceite el voltaje de la batería y muestra hora y fecha en display lcd acá tenemos los diferentes dispositivos que vamos a utilizar y acá vemos el diagrama de conexionado con nuestro microcontrolador vamos a generar entonces un proyecto en este caso dijimos que era 18873A tuve una consulta con respecto al programa que hicimos del menú el práctico número 58 dado que la versión estudiantil no no trabaja con el micro que yo utilicé en ese práctico el 887 ya que no maneja micro esa versión no maneja micro de 40 pines lo que pueden hacer es con el npl que recibieron es migrarlo directamente del archivo de acá del menú migrar migrarlo ustedes le dan el programa que quieren migrar por ejemplo me muestra el pic actual y a qué micro lo pueden migrar por ejemplo migrarlo al micro más más grande que tengan la versión estudiantil que creo que es el 876 le dan mirar si Gilberto no estuve haciendo eso y no me lo dejó migrar por qué motivo no en la parte derecha de la pantalla no me aparece ningún ningún pic ningún pic no señor no te aparece como esa parte no exacto entonces lo que yo voy a hacer bueno vamos a terminar de ver esta función igualmente por si en algún momento la tienen que usar se los voy a migrar yo y se los voy a volver a enviar para un 873 o un 876 dado que ese proyecto si recuerdan utilizaba varios pines necesitaban varios pines entonces les decía marcan por ejemplo este proyecto y le dicen a qué modelo de micro lo quieren migrar sí no recuerdo si tenés la función migrar en la versión estudiantil creería que sí no sé si está pero yo se los migro y se los vuelvo a enviar en la está el menú migrar sí señor está migrar pero no lo dejó migrar bueno yo lo voy a hacer desde acá de mi pc y se los vuelvo a mandar gracias no por nada 873 vamos a hacer entonces el práctico número 61 control para automóviles que chequea temperatura motor comanda electro ventilador mide presión de aceite voltaje voltaje la batería y muestra hora y fecha en display lcd más todas las otras variables que estuvimos nombrando hasta ahora o sea en realidad en el panel lcd ustedes con el pulsador van a poder ir moviéndose moviéndose dentro de los diferentes menúes van a poder ver los datos de hora y fecha en un momento si ustedes presionan el pulsador van a visualizar el dato de voltaje de la batería por ejemplo después van a visualizar presión de aceite si vuelven a presionar el pulsador si vuelven a presionar el pulsador van a visualizar temperatura y si lo vuelven a presionar van a tener otra vez fecha y hora en el display lcd por supuesto una pregunta se puede agregar si gilberto a este proyecto le podemos acondicionar que el mismo haga el barrido o sea que el mismo esté mirando de los de cada 30 segundos está en un pantallazo si lo hace vos decís la medición de las diferentes variables si señor para uno va manejando y el uno no tiene que hacer nada sino ah pero que te lo haga que no lo tenga que hacer con el pulsador si se puede hacer en vez de la condición del pulsador que yo pongo le pones un tiempo y que cada x tiempo por ejemplo cada 3 segundos que te actualice que te actualice lo deberías hacer por ahí utilizando uno de los módulos internos y una interrupción del módulo interno entonces cada vez que se interrumpe por ejemplo sacar un cálculo de configuración para el módulo temporizador de 3 segundos entonces que cada 3 segundos lo que te hace este hace lo mismo que yo hago con el pulsador acá debería modificarlo si señor bueno vamos a configurar los puertos vamos a configurar canales analógicos para voltaje de la batería y para dijimos la presión de aceite y el voltaje de la batería fíjense que yo le doy AD y AD y ahora fíjense lo que va a pasar vamos a configurar este pin como entrada ya que voy a utilizar el pulsador ahí cuando yo le doy ok la configuración actual no es válida decía que Nipple genere una configuración válida esto es porque el fabricante establece que por ejemplo yo no puedo declarar únicamente estos dos pines o sea microchip establece que cuando trabajo con más de un canal analógico digital ciertas configuraciones válidas para utilizar los módulos conversores en este caso voy a habilitar cinco conversores o sea que en un futuro se pueden agregar por ejemplo sensores de presión de combustible o que se yo hay tantas tantas variables que se pueden medir en un automóvil que se pueden agregar en estos canales analógicos adicionales que van a quedar configurados le damos ok le damos vamos a habilitar a configurar y habilitar interrupción por revesero blanco descendente activamos la interrupción activamos el bit general de interrupciones vamos a generar una subrutina una nueva subrutina que se va a llamar cargar cargar hora bueno pero ahora no la vamos a programar vamos a hacer una llamada a esa subrutina anteriormente a eso vamos a activar los canales analógicos digitales hacemos la llamada a la subrutina cargar hora después preguntamos por un registro vamos a declarar un registro que se llame mensaje por ejemplo vamos a preguntar que va a tener un valor cero vamos a preguntar por el registro por el valor de ese registro con funciones lógicas comparar registro que es igual a un decimal cero lo que vamos a hacer es mostrar una pantalla de datos actuales ya la vamos a hacer a la pantallita datos actuales para esto vamos a tener que generar registros vamos a generar registros de segundo segundos minutos horas día mes y vamos a generar registros de para descomposición de SD vamos a generar segundo vamos a generar registro composición ABCD minuto vamos a generar registros para descomponer hora vamos a generar registros para descomponer día y vamos a generar registro para descomponer mes entonces entonces acá preguntamos y vamos a hacer un nuevo un nuevo mensaje debemos también acá inicializar nuestro panel de SD lo vamos a declarar primeramente LCD vamos a declarar el SD dijimos que íbamos a ocupar los pines de B7 B7 B6 B5 B4 B3 B2 ingresar volvemos al diagrama le damos inicializar para eso venimos a visualización pantalla LCD inicializar ahora vamos a un mensaje vamos a declarar un nuevo mensaje que se llame datos actuales este mensaje va a contener acá decena de hora unidad de hora dos puntos decena de minutos minuto decena unidad minuto dos puntos decena de segundos segundo dec y segundo uni después vamos a poner aquí el 16 vamos a poner unidad de mes y decena de mes vamos a poner una barra vamos a poner unidad de día unidad de día día uni y decena uni ok lo que hacemos ahora es mostrar el mensaje datos actuales vamos a generar una subrutina llamada control presión que luego lo vamos a programar vamos a generar la vamos a llamar aquí control presión vamos a generar una subrutina que se va a llamar control temperatura vamos a salir vamos a llamarla control temperatura y por último vamos a generar una subrutina que se llame control voltaje salimos y la llamamos de aquí aquí lo que vamos a hacer es volver aquí arriba a la carga de datos y si este no es igual a cero directamente no mostramos los datos actuales bueno vamos a dejar acá no sé si tienen alguna consulta del práctico del día de hoy o de algún otro tema en particular van entendiendo lo que vamos a dar ahí donde vamos a colocar el pulsador en rb0 lo vamos a colocar fíjate que está conectado con el pino rb0 en la interrupción por rb0 vamos cada vez que vos pulses se va a interrumpir y te va a cambiar el mensaje que se va a mostrar en el lcd pero de rutina de su rutina de rutina de su rutina no tenemos que colocarle tiempo o él se queda quieto no porque estas rutinas simplemente van a ser para no es muestreo esto esto es para procesamiento de datos o sea esta rutina va a procesar el sensor de presión y va va a leer el canal analógico lo va a escalar y lo va a convertir a bcd esta va a hacer lo mismo con los datos de temperatura y esta va a hacer lo mismo con el voltaje después vamos a tener que hacer en la interrupción de revesero todos los mensajes que se van a mostrar en el panel lcd y ahí si vas a o sea vas a cambiar únicamente la visualización el procesado de datos siempre se va a estar haciendo vamos a decir continuamente va a estar haciendo esto ya como siempre digo es solo una manera de hacerlo seguramente hay más de una manera de poder hacerlo y que funcione correctamente alguna consulta gente con respecto al tema de hoy o algún otro tema se entendió se comprendió Raúl Fabián entendieron vamos a ver en la próxima clase vamos a ver otro ejemplo de Sipi así que bueno José José estará viendo el baloncesto si Raúl cuando tengas eso la licencia me avisa si nos conectamos y lo ponemos a funcionar en un ratito tengo que tengo que hacer te quería comentar también porque la semana que viene tengo un viaje de trabajo y no voy a poder asistir en directo a las clases está bien pero en cualquier parte donde tengas conexión y que estés con tu PC me habla me acordamos y te conectas y los hacemos un ratito si eso son un par de minutos nada no tienen ninguna consulta gente referente a Niple vienen programando como como vienen los prácticos yo tenía otras preguntitas si Gilberto vamos a ver sobre motores paso a paso si si a las próximas clases y sobre como es el otro termita el de parece en display o sea son módulos de LED no matriz de LED no está contemplado en este curso también lo maneja Niple si pero no matriz de LED no vemos lo que vamos a ver son display GLSD también ajá pero matriz de LED no podemos puedo llegar a incorporar algún práctico de matriz de LED como ando con los tiempos bien José ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? ¿y Silvio? si no hay más preguntas podemos ir cerrando la clase de hoy si te parece bueno perfecto no por aquí por el chat no hay preguntas entonces damos por finalizar la clase el día de hoy y nos vemos el martes bueno José buen fin de semana para todos muy bien muchas gracias y buen fin de semana para todos gracias a los mismos gracias